El campeón de Panamá, Eusebio Pedrosa. Panamá está de luto hoy. A las 4 y 20 de la madrugada falleció el ex boxeador Eusebio Pedrosa a la edad de 62 años. El alacrán como lo conocían por su nombre artístico perdió la batalla contra el cáncer de páncreas mismo que lo mantuvo recluido por varios días en el Instituto Oncológico Nacional de su país natal. Eusebio Pedrosa llegó a conquistar el título mundial de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo. El alacrán Pedrosa nació el 2 de marzo de 1956 y fue miembro del Salón Internacional de la Fama de Boxeo desde 1999. El alacrán Pedrosa